La primera temporada de Hasbin Hotel dejó muchas preguntas sin responder, y Vivian Medrano no nos dio ninguna respuesta a todas estas dudas, pero no pensaba que eran tantas preguntas. Es por eso que junto a Fandom, hoy vamos a hablar de todas esas preguntas que no tienen una respuesta. Comenzamos con una un poco chistosa, pero también muy enigmática, ya que plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué Baggy habla en español si ella es un exorcista? Es decir, ella es un ángel, no es un ser humano. No tendría sentido de que ella, de todos los ángeles, sepa hablar en español. Algunos dicen que podría haber aprendido español en el cielo si nació allí y asistió a la escuela celestial. Ya que alternativamente, si fuera un humano en su vida pasada, es posible que ya supiera español antes de morir. Por ahí, otras teorías dicen que ella, al ser una persona muy sociable, puede que haya entablado amistad con algún humano en el cielo que curiosamente hablara español. Y este le enseñó el idioma, ya que como vemos, solamente dice palabras determinadas en español. No habla en español en general y no se siente un dejo muy fuerte de hispanohablante al momento de hablar inglés. Aunque claro, hasta ahora, todo son preguntas sin respuesta. Muchos dicen que Baggy en realidad era una humana que, bueno, era latina. Sin embargo, en uno de nuestros videos explicamos que no creemos que los ángeles exorcistas sean almas humanas, sino que fueron creados en el cielo. Y si esto fuera cierto, tendría sentido de que Baggy aprendiera español en el cielo. Personalmente creo que simplemente no hay que darle vueltas al asunto, ya que si nos preguntamos por qué Baggy habla en español, también nos tendríamos que preguntar por qué todos los nacidos en el infierno hablan inglés. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estados Unidos dominó el cielo o qué onda? Es decir, habiendo tantos idiomas en el mundo, ¿el cielo y el infierno hablan inglés? No, esto más parece una decisión creativa. Es decir, pareciera que fuera una inconsistencia en el uso del idioma en el programa, ya que los personajes en el infierno hablan inglés. Sin embargo, creo que es de esas cosas en las que básicamente no hay respuesta porque es simplemente una decisión creativa. Es decir, la autora habla inglés, por lo tanto sus personajes van a hablar inglés. Y por ahí uno habla español para un poquito más de diversidad. Ahora viene una de mis preguntas favoritas y es, ¿qué determina la apariencia de un pecador en el infierno? Esto es algo que muchos han preguntado. Y la verdad, yo creo que está más que confirmado que esto es por una influencia a sus miedos, pecados y cómo murieron en su vida humana. Un claro ejemplo de esto es Senyoldaz, que tiene una forma de araña al igual que su hermano Aracnis. Todo esto porque su familia pertenecía a una red de una mafia de sustancias ilegales. Y al ser una red que está conectado a las arañas, por eso él tiene esta forma. Otra pregunta de la que ya hemos hablado mucho es, ¿quiénes son los X-Boys? Los personajes que de un momento a otro se volvieron los preferidos en Hasbin Hotel. Personajes que al inicio no pasaban ni venían y ahora simplemente están en boca de todos y hasta tienen sus propios fanfics. Se sugieren varias teorías de la naturaleza de los X-Boys, incluida la posibilidad que sean creaciones de serpentes o representaciones de almas con creencias falsas que murieron como teóricos de la conspiración. Ya que en algún momento Frank nos lanza una teoría conspiranoica sobre cómo funciona el sistema bancario. Pero hasta ahora no hay respuesta. Sin embargo, hay rumores de que Sirpentius lo creó junto a un científico, que sería uno de los nuevos personajes que veríamos en esta segunda temporada. Otra de mis favoritos es ¿por qué los ojos de los pecadores tienen colores diferentes? En Hasbin Hotel la variedad de colores de los ojos puede atribuirse a varias razones. Una posibilidad es que la elección de colores sea una preferencia estilística por parte de la autora, Vivian Medrano, quien también es conocida por su enfoque creativo y único en el diseño de personajes. Esta preferencia puede reflejar su estilo artístico y su deseo de crear personajes visualmente llamativos y distintos. De ahí hay rumores de que los colores diferentes en los personajes podría ser dependiendo si el pecador tiene un trato con algún overlord en el infierno. Pero esto último no está nada confirmado. Además, los colores de los ojos pueden tener un significado simbólico en el mundo de la serie. Por ejemplo, los ojos rojos podrían representar la posesión de almas o la autoridad sobre otros. Mientras que los ojos negros podrían simbolizar la pérdida de individualidad o del control de otro ser. Personalmente, la elección de los colores siento que es una combinación de preferencias estilísticas y tal vez un poquito de simbolismo narrativo, pero nada canon. Es decir, nada que realmente sea una regla dentro de la serie. Además, todos sabemos la preferencia del artista por ciertos colores. Así que definitivamente siento que es más un gusto adquirido que una decisión consciente que sea parte de la historia. Sin embargo, no confirmamos ni negamos de que estos colores puedan significar algo en la serie. Porque es muy curioso que solamente ciertos personajes tengan los colores más oscuros que otros. Y personajes como Charlie, que no tiene ningún trato con nadie o no tiene ningún problema con nadie, tengan los ojos claros. Así que yo lo voy a dejar en duda y veremos qué pasa más adelante en la serie. Ahora, hablemos de un personaje que ha sido muy amado por el público últimamente. Y ese es Rosie. ¿Rosie será un Overlord poderoso? ¿O es un Overlord poderoso? Esta pregunta surge de una declaración no canónica realizada por Faustis, uno de los creadores de Hasbin Hotel. Faustis sugirió que Rosie podría no ser tan poderosa como otros Overlords, ubicándola en el rango más bajo en la escala de poder de los gobernantes del infierno. Se menciona que Faustis la clasificó en un nivel 2 o 3 en una escala del 1 al 10 en términos de poder. Y aparentemente, yo también pienso que está en lo más bajo, pues siento que los Beast son de los más poderosos junto con Zestial y Carmilla. La declaración de Faustis sugiere que Rosie puede no ser una de las Overlords más poderosas en el infierno, lo que plantea preguntas sobre su influencia y su capacidad de liderazgo en comparación con otros líderes. Sin embargo, esta declaración no es necesariamente definitiva y puede estar sujeta a interpretaciones, ya que siento que más que una fuerza abrumadora o un poder temible, el verdadero poder de Rosie es su capacidad de diplomacia y cómo ha hecho y se ha ganado el respeto de su propia gente. Siento que su gente se ha dado cuenta de que, efectivamente, sin ella, el pueblo no existiría ni tendría orden, ya de por sí tienen conflictos de comerse a sí mismos como para no seguir una escala de poderes o de líderes. No tendría sentido, ninguna sociedad funciona en el caos total. Una cosa curiosa que, bueno, se me ocurre, es que Rosie es la única de todos los Overlords que tiene un ejército tan grande. Es la única que tiene una ciudad completa, creo yo, que se ha visto en la serie. Y su ejército es demasiado poderoso, no tienen miedo a nadie y se pueden comer a quien sea. Vivian Medrano no ha proporcionado información específica que confirme o refute la afirmación de Faustis. Aunque Alastor, el mejor amigo de Rosie, la describe como la Overlord más poderosa de este lado del pentagrama, refiriéndose a Ciudad Caníbal. Esta afirmación podría ser más una expresión coloquial que una declaración literal de su poder. O podría ser que para Alastor es la más poderosa. Y por último, la pregunta sobre la fuerza de Rosie como Overlord plantea interrogantes sobre la jerarquía del infierno y la diversidad de poder entre sus habitantes. Una de las grandes preguntas que hasta ahora no se contestan. Así como sobre la fiabilidad de las declaraciones no canónicas realizadas por los creadores fuera de la serie principal como lo hizo Faustis. Y bueno, esas han sido todas las dudas que no han sido contestadas hasta el momento en la serie. La verdad, quisiera que de una vez nos confirmen por lo menos unas cuantas. Si ustedes tienen otras preguntas sin resolver de la serie, déjenlas aquí abajito y vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Así que sin más, eso ha sido todo en este video. Yo he sido Funger y nos vemos a la próxima. Bye bye. Funger y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!